Hola a todos chicos y chicas, soy Cristian, monitor deportivo de Medina de Pomar y vamos a hacer un vídeo parecido al del otro día pero hoy de hockey con una escoba y una pelota de tenis. Vamos a hacer, nada, dos o tres ejercicios para ir familiarizándonos con este deporte y bueno, poco a poco, sin prisa, los deportes siempre, ¿vale? Mirad, yo una escoba con la que todos tenemos en casa y una pelota de tenis si tenemos, si no tenemos pelota de tenis también lo podemos hacer con un balón chiquitito, con lo que tengamos cada uno. Mirad, el primer ejercicio, la pelota al suelo, cogemos la escoba como si fuese un stick, la mano dominante abajo y la otra la colocamos arriba donde podamos, esta escoba es muy larga, ¿vale? Y la hacemos rodar, ¿veis? De un lado al otro, ir y volver chicos, muy fácil, poco a poco, poquito a poco, paramos, volvemos, ya lo veis, ¿vale? El siguiente ejercicio, va a ser un zig zag con zapatos, como el otro día ya los utilicé, un zig zag con zapatos, lo preparamos todo, volvemos a coger la escoba y como si fuese un stick, lo conducimos, conducimos la pelota con cada una de las partes, ¿vale? Del stick, con una y con otra, damos la vuelta, mirad, con una y con otra, una y con otra, y volvemos, poco a poco, con control, ¿vale chicos? Vale, el siguiente voy a hacer zig zag, pero girando alrededor de los zapatos, mirad, yo giro, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y volvemos con un zig zag normal, ¿vale? Y aquí volvemos vamos a girar, controlando la pelota siempre, poco a poco nos saldrá mejor, ¿vale chicos? vamos a girar, ¿vale? Y aquí volvemos, recogemos los zapatos, y ahora vamos a hacer tres tiros, yo voy a poner una portería que es la silla y vamos a tirar tres veces, ¿vale chicos? A ver si conseguimos meter algún gol, lo voy a hacer con la pelota de tenis y con un baloncito, ¿vale? A ver, primer tiro, dentro, segundo tiro, dentro, vamos y hacemos el tercer tiro, a ver si hay suerte, dentro también, vamos, bueno chicos, y esta es la mini clase de hoy, espero que os haya gustado y ya haremos más, mucha fuerza a todos, ya queda mucho menos, un abrazo, siempre fuertes. Y hoy os voy a retar a dos cositas, vamos a hacer dos retos, el primero, con una raqueta de tenis, que tengo ya aquí, si tenemos de tenis, de tenis, de pádel, de pádel, de badminton, de badminton, da igual, yo lo voy a hacer con una pelota de tenis y una raqueta de tenis, cinco toques, uno, dos, tres, cuatro y cinco. El segundo reto de hoy es, con una raqueta de pádel, intentar hacer cinco toques con el lado de la raqueta, a ver si nos sale, ¿vale chicos? 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, perfecto, muy bien, a ver si lo conseguís, un abrazo.